Un país maravilloso Un país maravilloso Mirad la vista como se ve la caray Mirad las luces como prenden y apagan ¿Ves? 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 ¡Qué hijo de puta! Y mira saliendo humo y todo, mira cómo sale humo, ¿eh? Mira cómo sale el humo, ¿eh? Mira cómo sale el humo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Del desastre! ¿Ah? ¿De qué? ¿De qué? Mira, mira cómo sale el humo del desastre. Sí, veníamos a verlo, pero mira, entramos con más baños. Mira, aquí te perdés, esto es gigantesco, esto no es una cuadrita. Le vamos al baño, para ti yo al baño primero, espérate. El VAP es donde todo viene a un punto antes de un lanzamiento. Los vehículos de Apolo y el Space Shuttle fueron instalados en el VAP. Este caverno es... I am gonna stop the bus, if you want to get a picture of you and move it around. It is called... The Cleanpad. But eventually... It started 2018. Okay, if we look to the left there you see the miracle flag. Now, just at the face of that miracle flag, that was the very current countdown clock. Entonces, no se sienten ahí, sino que se sienten. Fortunadamente, no tuvieron que hacer ese ejercicio, porque nada fue malo. Bien, ahí está. Vamos a hacer nuestro camino hacia la comunidad. Piches por todos los lados y tomas eléctricos por todos los lados. La cocina, de las cocinas más lindas que he visto yo. Toda la casa tiene cerámica. Aquí está lavadora y secadora casi que nuevecitas, están incluidas en el negocio. Usted compra esta lavadora y esta secadora en el negocio. Este es el garaje con motor eléctrico. Aquí tiene una cosa para guardar. Todo lo que usted necesita. Tiene todo para los huracanes. Tiene el repuesto de lavandosa. Tiene la cosa para el cierre de la piscina. Tiene salida a la parte de afuera de la casa. Tiene un aire acondicionado gigantesco, como para un hotel. Aquí está la... Tenemos la casa. Tiene palo de mambos. Tiene cocos. Tiene guanábanas. Tiene plátanos. Todos los tropicazos. Tiene luces. La piscina entral tiene luces. Tiene un delfín que tira agua. Tiene su planta de tratamiento de agua para la piscina. Una casa muy bonita. Muy barata. Un precio espectacular. Esta es la salida a la piscina. Y salida al canal. Y salimos al canal. Este es el canal con los barcos. Salida al mar. Está el bote. Va a parquear el bote. Estas casas recogen tres veces la basura a la semana. Eso está incluido en los tases. Los tases son muy baratos. Gira a la izquierda con South East 23th Street. Los tases son muy baratos. Gira a la izquierda con dirección a South East 23th Street. A continuación, gira a la izquierda.